He hecho y el día domingo me ha llegado muy bien ese partido. Machado, ¿me preocupa no tener tantos jugadores internacionales en este partido? Si no, lo tenemos por algo. Si se tienen, da igual. Porque igual, como lo dije ahora, tener jugadores internacionales no te va a decir que vas a quedar campeón de conca-champi, campeón del torneo nacional. Creo que es algo que es para prepararse y yo creo que los partidos que hemos tenido, lo hemos afrontado como si fuera un compromiso internacional sin menopreciar a ningún equipo que hemos enfrentado. El domingo vamos a tener otro, mañana vamos a tener otro compromiso, mañana yo creo que ahí nos va a dar puntazos para llegar bien al torneo. ¿Se vidlumbra algún favorito para el torneo? Todavía el torneo no ha empezado, yo creo que todo el equipo se ha reforzado muy bien y el que mejor empiece, el que mejor trabaje con lo que se ha incorporado al equipo, ese puede ser que le dé para lograr el título. Adolfo Ananis.